La guerra de palabras 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 Silofón Xochimilco Xochitl Xuxa Xochimiltepec Amamos honestidad ¿Cuál te vas a aventar? Yo estaba Xochimilco Xochimilco y Gladys Y yo ¿Cuál te vas a aventar? Xochimilco 1 por 4 4, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6, 1 por 7, 7, 1 por 8, 8, 1 por 9, 9, 1 por 10, 10. ¡Bravo! 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 Estás a aquel lugar, por favor. ¡Ella es bien fuerte! Esas son mujeres y no pedazos. ¡Qué nervio! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! Ané La letra es la R Rodrigo Raúl Rosa Rin Ratón Rama Ricardo Rambo Runa Ruta Ramillete Rincón Ríspido Ruina Ringo Rinoceronte Roto Ronaldo Roberto Ríspido Raqueta Ríspido, ya se me ha dicho, por favor, pasa. ¡Ay, venga! ¿Quién lo dijo? Mi querido Sergio Ríspido Nos puedes dar la definición de ríspido, por favor. ¡Pues es que no hay por nada! ¡Ah! ¡Ay, venga, 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 venga! La letra N, Cintia, N Nosotros Niño Nana Nutria Nicolás No Nuez Nunca Nairobi Noruega Néctar Nutria Niña Nutria, ya se ve. ¡No! Tú la dijiste, tú la dijiste. ¿Lo dije a nosotros? ¿Alguien dijo Nutria? Sí, se escuchó Nutria. ¡Ah, cojín! ¿Por qué no nos cantas? ¿Alguien le va a poner un cojín? ¿Alguien le va a poner un cojín? ¡Ay, Dios! ¿Qué pasas los cojines de Silvia? Oiga, no, así le dejo uno, porque la verdad a mí no me gusta eso. Quiere decir Noruega. ¡Qué gente tan respetuosa! ¿Cuál te vas a aventar, River? ¡Me estás sudando las dos! ¡Héchame una canción, Cintia! ¡La maldita primavera! ¡Ah, la del cuatro! ¡Agárralo bien, Cintia! ¡Agárralo bien! ¡Otra canción! ¡No, mira, la tengo bien! ¡Vamos! ¡Aquí se cae! 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 ¡28! ¡4 por 8! ¡28, 32! ¡4 por 9, 30! ¡Qué arma! ¡Está feliz! ¡6! ¡4 por 10! ¡4! ¡Ay, ya! ¡Qué bonitos ojitos que hiciste la cámara, Cintia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, Cintia! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!